Continuamos con más aquí en Puebla la Viga y obviamente ustedes saben que desde algunos días comienza el carnaval de Veracruz 2013 y grandes estrellas y sobre todo talentos veracruzanos van a estar proyectando esa buena vibra y esa energía y esa actitud para todos los veracruzanos y de diferentes personas que nos acompañan de la República Andalcana. Simone, ¿cómo estás? Pues que es una pregunta que me va a dar ayer. Yo soy contento y agradecido por los que se están en la ciudad, 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 los que se están en la ciudad. Sí, ¿no? Y Simone, platícanos, porque sabemos que ya desde hace mucho tiempo tú estás en el medio musical, has participado en muchos festivales importantes y tú también has estado en la ciudad. Así es, como tú me comentaste este trabajo, tú le damos a la ciudad. Y bueno, ahorita me estoy manejando con un show. Un show prácticamente es gestante, son pobres, que manejan pobres, que son un show muy divertido con el mismo aire a la chica. Así que para toda la gente que, para todos los chavos sobre todo que quieran ir a un show con chicas, y pues un servidor para las chicas. Ahí estamos, pero pues sí, realmente ya lo estamos manejando juntos. Próximamente vamos a trabajar juntos tratando de hacer una cita para un disco. Bueno, el problema es el que va a salir del rock, ya viene como una bala otra vez, que lo van a hacer en el centro. Claro. Este, que un poquito de retorno, que puede estar aquí a todos. Muy bien. Muy bien. Este es el que van a ver este próximo 11 y 12 de febrero, en el show con la verdad cruza la de los dos. Perfecto, 11 y 12 de febrero. Entonces ahí vamos a poder ver a Simone, pues un marco de estas cifras. Muy bien. Perfecto, Simone, pues muchas gracias por acompañarnos, deseamos mucho éxito. ¿Y qué canción vas a encontrar? Va a ser que voy a hacer... ¿Se llama Cero Veo? ¿Es de carnavala? ¿Es de carnavala? Es de carnavala. Entonces es una expresión mía con un marco que se llama J.S. No, tú vas a bailar. Pero espero que les guste y es así súper pendible, ¿verdad? Para que la sienta. Muy bien. Bienvenido. Entonces a bailar con Simone. ¡Aplausos! ¡Vegas a bailar! ¡En la染 por! ¡Aquina sin un día! ¡Aquita! ¡ISE, a lima! ¡Hagan en la kevincia! Porque es deza la volcina de Puma, pero no te tocamestrings pelo que en Nancy-Sara. Pazan aquí la tr takes en el de Pumpa, naặización que marc kopola será de la azteja . ¡Uy! ¡Mamá, va! ¡Daléjil! ¡Sabas vamos! ¡Vallala! ¡Con la campana! ¡Inンダíra te siemprea! ¡Que no te securitya se lea pejan! ¡E, ó, lion, ¡wwe, mué, mué, mué! Amigos, amos, nuestra fiesta, la gente, todos los ritmos y los bailes están presentes. Toma su chanofía, hasta que no termine, adelante la alegría. Y me gusta, y me gusta, y me gusta, y me gusta, me gusta, con renas de la alegría. Y me gusta, y me gusta, y me gusta, me gusta, me gusta de Arnaval toda la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!